Correrse, y ya abren las compuertas, y están en carrera, Amanza Guapo domina los primeros 125 metros de pega cuerpo y cuarto, para el segundo lugar de Point of Pedro afuera, ahora lo cede el segundo a Wicked Runner, van a los 800 metros finales, y sigue Amanza Guapo dominando por un cuerpo, Wicked Runner para el segundo lugar, a medio cuerpo en el tercero, adelanta a la parte de afuera de Point of Pedro, a cuatro, ahora lucha en la cuarta posición, a Damuri Astro Ride, a la entrada de la recta final, Amanza Guapo cuerpo y cuarto al frente, Wicked Runner para la segunda posición, en el tercero de Point of Pedro, Wicked Runner ataca, aquí en los 100 metros finales, Amanza Guapo cabeza al frente, Wicked Runner sigue descontando, domina por cabeza, aquí están llegando a la meta, Wicked Runner, por cabeza segundo a Amanza Guapo, para el tercero de Point of Pedro, más atrás cuarto quedó Astro Ride, el resto atrás con Jay-Z Dynasty en el último lugar.